¿Qué tal mi gente? Mis queridos folcloristas, oigan mis queridos folcloristas, estaba yo viendo unos videos aquí y voy a analizar esto aquí con ustedes, les voy a mostrar el primer video, vamos a ver el video. Pero para mí, hubo alguien ahí que tiene algo que se llama Calé Morales, ese es otro genio, ese es otro crack, que tuve la oportunidad de compartir con él, de conocerlo y de vivirlo, no ha nacido en el vallenato, otro igual a Calé. Ese es Miquel Torres, pero les quiero mostrar un segundo video, vamos a ver el video. Para nadie es un secreto que fui muy amigo de Calé, soy muy cercano a su familia, con Calé tuvimos una amistad maravillosa, me dio la oportunidad de grabar Caso Cerrado, pues anoche tuve el sueño de compartir esa canción, estábamos en un concierto inmenso cantando esa canción, Caso Cerrado. Ese es Héctor Elpillado Rodríguez, también cantante de Santa Marta, lo mismo que Miquel Torres. Ahora vamos a ver el tercer video, vamos a ver el video. Conocí a Calé en Bogotá, eso es en Cartagena, yo lo conozco en Bogotá, y yo no sabía que él era hijo de Miguel Morales, la canción que me lo presentan me dicen, mira el hijo de Miguel Morales, yo sé que te van a pensar que yo le hice ahí como, o cambio de luces ahí. Exacto, cuando me preguntó, ay tú dónde eres, yo le dije Cartagena, él me dijo, yo vivo en Cartagena, recuerdo que ingresó a Cartagena, inmediatamente lo fui a buscar, creo que ya había grabado vivo en el link. Ese es Luis Cadeleón, un muchacho de Cartagena. Aquí el asunto es que últimamente ellos tres, yo he analizado, que están utilizando la táctica de hacerse notar hablando desde Calé Morales. El uno cuenta, mantiene a toda hora por la red de Michel Torres, contando cuentos de Calé, que Calé esto, que Calé lo otro, que Calé lo otro, que Calé lo otro. Bueno, no me sorprende porque el Carratico mantiene con ese cuento de Calé. Esto es el Pío Rodríguez, nunca lo había visto en esa faceta, en ese plan, de estar contando cuentos de Calé ahora, ahora también lo veo contando cuentos de Calé. Y ahora también se le sumó este muchacho Luis Cadeleón. El asunto es que estos tres cantantes, yo los distingo hace 20 años. Miquel Torres, pues, le grabó dos canciones a Calé, que en su momento sonaron, pero no volvió a pasar más nada con Miquel Torres. Hace años que con él no pasan nada. El Pío Rodríguez grabó una cancioncita por ahí, que ella se viste bonito, que no sé qué, que la sonaba en Santa Marta en esa época. Pero realmente eso nunca pegó en todo el país, ni nada de eso. No, 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 no fue un éxito musical. Después, lo más grande que hizo fue participar en la novela de Diomedes, como haciendo el papel de Jorge Uñate. Después por ahí aparece que grabando cuestiones, pero con él no pasa nada. Este muchacho, Luis Cadeleón, también lo distingo hace 20 años, como con él también ha grabado y ha regrabado, ha regrabado, ha regrabado, pero con él no pasa absolutamente nada. Entonces yo me pongo a pensar qué será lo que ellos están pretendiendo ahora. O sea, yo no es criticando, sino como analizando, que será lo que analizan aquí los muchachos. O sea, como de pronto no han podido pegar musicalmente, mantener el éxito. ¿Será que esa estrategia ahora de estar contando cuentos de Calé, cuentos de Calé, los hará famosos? Y más ahora que el hijo de Calé está nuevamente reviviendo las canciones de Calé, está trayendo el recuerdo de Calé nuevamente a la gente, con el show que está haciendo con Juan Carricarno. Entonces, yo no sé, yo me pongo a analizar eso y digo, bueno, pero ahora por qué ahora tanto cuento de Calé y por qué se han puesto en eso? ¿Por qué más bien no se ponen a hablar de ellos y hablar de ellos y de ellos y de ellos y de ellos? A ver si de pronto hablando de ellos conquistan una fanaticada. Pero o sea, para mí es mejor hablar de mí. Si yo soy un cantante que está a toda hora hablando de otro cantante, no. Pienso yo que es mejor estrategia hablar de mí que hablar de otro cantante. Entonces, no sé si es una nueva estrategia de ellos o qué, pero ahora lo veo ahora por la red de hablando de Calé y mandando el videito a las páginas esas de Vallenato que hay por ahí para que vean de que ellos conocieron a Calé y que ellos están hablando de Calé. Entonces, no sé si es que buscan como estrategia que es válida, que de pronto los seguidores de Calé ahora cojan pan de ellos. Ah, no, vamos a seguir a este man porque este está hablando de Calé. Vamos a seguir a este también y a este también porque todos ellos están hablando de Calé. No sé si esa sea la estrategia de ellos. Bueno, pero si es la estrategia, hablarle resulte, no, porque uno debe desearle el bien a la gente cuando busca alternativa a ver si pasa con ellos algo, porque con ellos en la música realmente no ha pasado mucho. Inclusive, ellos empezaron primero que Martín Elías, empezaron primero que Diego Daza, empezaron primero que Ana del Castillo, mira Ana, cómo se mueve Ana, que Oscar Gamarra, que apareció hace poquito. Entonces, con ellos realmente en comparación con estos otros artistas que empezaron después que ellos, con ellos prácticamente no ha pasado absolutamente nada. Realmente, ojalá que esta nueva estrategia les funcione y bueno, les empiece a ir bien en lo que están haciendo. En esta nueva música, nueva ola, música fusión que se está grabando actualmente. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos folcloristas? Ahí leo sus comentarios. Este es mi programa, El Folclorista de Moda. Te invito a que te suscribas y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor. Vayan a todos. Gracias.